Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico oficiatra o especialista en Medicina de Rehabilitación. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que nos llega muy frecuentemente a la consulta. Son pacientes que tienen dolor, dolor musculoesquelético, y que alguien ya lo revisó, que fueron con algún familiar, con algún amigo, con alguien que tiene que ver con la salud, y nos comentan que presentan una contractura. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las contracturas musculares. Hay que definir bien los términos, porque si uno se mete a buscar por ahí en internet algo de información, verán que esta contractura, pues únicamente habla de un acortamiento en el rango de movimiento que tiene una articulación, y esto nos sucede muy frecuentemente, por ejemplo, en distrofias, en enfermedades que lastiman mucho el músculo. Si aún no han tenido oportunidad de revisarlo, por acá les vamos a dejar el enlace al video que ya realizamos acerca de distrofias. Pero en este caso vamos a hablar acerca de algo que se conoce como contractura muscular, o que así lo conoce la mayoría de la gente, que también puede confundirse con un espasmo muscular. Estos espasmos se producen en algunas enfermedades del cerebro, o de los nervios, enfermedades neurológicas, que generan estos descontrol en la capacidad de contracción del músculo, que se conocen como espasmos. Nosotros cuando revisamos nos damos cuenta que existe una contractura muscular, cuando o nos referimos a estos pacientes en donde la fibra del músculo se encuentra inflamada, algo le sucedió, se estiró, se lastimó en algún movimiento que se hizo, y se encuentra dolorosa. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de contracturas musculares. Entonces, diferenciando lo de los dos términos que ya platicamos, nos vamos a centrar en este. Muchas veces llegan con nosotros pacientes que presentan dolor en el cuello, en los hombros y en la espalda baja. En este canal ya hemos platicado muchísimo acerca de lumbargia, de ciática, de dolores de hombro, de lesiones de manguito rotador, o de cervicalgia o problemas cervicales. También en cada uno de estos videos hemos intentado explicarle a cada uno de los pacientes, o de las personas que nos ven, que existen estructuras fuera de estas articulaciones o de esta columna vertebral, que pueden lastimarse y que generan dolor en la misma zona. Muchas de estas veces es una contractura muscular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de las ocasiones, en estar realizando algún deporte, por ejemplo, pacientes que realizan crossfit o que van y entrenan en el gimnasio, eventualmente trabajan de más o le ponen más carga a esta fibra muscular, y esta responde a la sobrecarga contracturándose. En este caso específico, la fibra lo que hace es hacerse más corta, se mantiene contraída en una especie como de protección, y esta contracción sostenida es la que genera el dolor de los pacientes. Además, hay algunas otras estructuras que corren por ahí. Algunos de los nervios que ya salieron de la columna y van hacia tus brazos, tus piernas, pasan en medio de las fibras musculares y se ven ahí apretados. Entonces, el dolor se siente como algo que aprieta, algo que punza, en algunas ocasiones se sienten como ardor, sienten entumecimiento, porque todo está mezclado por ahí. Muchas de las ocasiones, cuando la contractura es algo leve, podemos manejarla únicamente con algún analgésico o algún relajante muscular, pero en otras ocasiones, cuando ya sobrepasaron los 5 o 10 días y el dolor se mantiene o es muy intenso, ya es cuando llegan a consulta con nosotros como fisiatras y toca revisar algunos puntos. En la mayoría de las ocasiones, haremos un ajuste con estos medicamentos, la mayoría de las veces un relajante muscular un poco más potente, que dejamos alrededor de unos 10 días, y trabajamos en sesiones de terapia o de fisioterapia, cosas muy específicas. Al momento de estar revisando cada uno de los pacientes, existe un punto en el trayecto de la fibra muscular que se siente más doloroso, que se siente como que está duro, que se siente que está abultado, y estos se conocen como puntos gatillo. Entonces, de ahí decidirá el médico si es necesario poner algo de medicamento ahí, infiltrar este mismo punto gatillo, o únicamente con las sesiones de terapia. Lo que vamos a buscar es revertir este proceso en el área de fisioterapia, o sea, dejaremos indicaciones precisas de qué aparatos utilizar para relajar esta fibra muscular, desinflamarla, quitarle el dolor, y poco a poco hacerla un poco más fuerte y más estable para que el paciente pueda realizar sus movimientos sin problema, y cuando regrese a su actividad física, ya no se sobrecargue tan rápido, ya no se lastime, ya no tenga micro rupturas y no tenga este tipo de síntomas. Entonces, la mayoría de las veces es sencillo controlar el dolor que se está causando por una contractura muscular, pero lo que interesa, o lo que es más importante para nosotros, es explicarle a los pacientes cómo lo tienen que hacer para que no tengan nuevos episodios de dolor, porque también es frecuente con nosotros que el paciente se va muy bien, después de algunos meses regresa, y nos dice más o menos lo mismo, que en alguna actividad física, o que estaba en el gimnasio, jalando, o haciendo algún mecanismo de tracción, se volvió a lastimar. Entonces, nosotros aquí le enseñamos que tiene que ser progresivo el aumento de la carga que se va a llevar esa fibra muscular para no lastimarla. En algunas ocasiones también es necesario que, si tú crees que tienes una contractura muscular, te revise un médico o un especialista, un fisiatra, para que descarte las otras cosas que pudieran confundirse con una contractura, de las cuales ya hemos hablado en este canal. De ahí la importancia que te vea alguien experto en el tema, alguien certificado, y que tenga estudios de posgrado. Si te quedó alguna duda acerca de qué es esto de las contracturas musculares, sin miedo, déjala en la sección de comentarios. Si es necesario, realizamos un video explicándote tu duda, o si no, te contestamos a la brevedad posible. Si la información te pareció interesante, compártela para que le llegue a más personas, y si aún no lo has hecho, pícale al botón de suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas información importante como esta que estamos platicando. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!